A consecuencia del padecimiento mundial, lamentablemente Alberto Ciurana, uno de los directivos más importantes de TV Azteca, partió de este mundo. Él había estado hospitalizado desde hace varios días, debido a las complicaciones que tuvo por este malestar. El vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas, Benjamín Salinas Sada, confirmó a través de su cuenta de Twitter la pérdida de este directivo. En este mensaje él escribió, Lamento enormemente la pérdida de Alberto Ciurana, un entrañable colaborador aquí en Azteca. Le debe mucho de lo que juntos construimos. En esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento, envió un abrazo a sus familiares y amigos. Apenas el pasado 10 de marzo, el también empresario Alberto Ciurana dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, que se contagiado de este padecimiento, a pesar de que días antes ya había recibido la vacuna. Más adelante, a través de medios de comunicación, se informó que Alberto estaba ingresando a terapia intensiva. Lamentablemente, ahora se dio a conocer que él perdió la vida. La trayectoria de Alberto Ciurana fue tal que incluso Televisa se solidarizó con TV Azteca, reconociendo esta gran pérdida. Y que así la empresa de San Ángel se suma al sentir deseando pronta recuperación y resignación para sus familiares. Tras darse a conocer esta triste noticia, el nombre de Alberto Ciurana se volvió tendencia en redes sociales. Diversas celebridades se mostraron muy consternadas por esta pérdida tan repentina. Patti Chapoy fue una de ellas. A través de su cuenta, ella escribió un muy breve mensaje. Ella respondió al mensaje inicial de Benjamín Salinas, pero en lugar de causar tristeza y agradecimiento, causó polémica. Entre Patti Chapoy y Alberto Ciurana siempre existieron los rumores de que existía una tensa relación. Patti Chapoy únicamente escribió, descanse en paz. No obstante, eso fue suficiente para que los usuarios la criticaran y la llamaran de diversas formas despectivas, asegurando que el nivel de hipocresía era ya Patti Chapoy. En uno de estos mensajes se puede leer. Hipocresía a nivel Chapoy. Alberto tenía tiempo que quería quitarte el poderío que tienes en Azteca. Lástima que no le alcanzó el tiempo. Eres nada agradable, Chapoy. Otros internautas aseguraban que el tuit de Patti Chapoy parecía insensible y totalmente fuera de lugar. Incluso llegaron a mencionar que la periodista tal vez hasta estaba contenta por su pérdida. La contienda entre Patti Chapoy y Alberto Ciurana tiene muchos años de irse gestando. Todo se remonta al momento en el que Patti Chapoy estaba trabajando en Televisa y se fue a Azteca. En ese momento los roces entre ambos empezaron a ser muy notorios. Esta supuesta contienda llegó a tal nivel que se decía que en 2019 estaban a punto de cancelar ventaneando. Además de que se decía, Patti Chapoy estuvo a punto de ser encerrada por no respetar los derechos de autor al utilizar material de los programas de Televisa. Yo pudiera agradecerle al nombre de mi familia. Era una persona que me abrió sus puertas en cualquier empresa donde él estuvo. Por su parte, Adal Ramones compartió una despedida muy emotiva a través de un video. En este material él se mostraba sumamente conmovido. Solamente decirles que hemos perdido a alguien muy importante en la industria, pero a alguien muy más importante aún como amigo. El famoso conductor del programa que revolucionó la televisión en México, llamado Otro Rollo, comentó que Alberto Ciurana siempre le abrió las puertas tanto en Televisa como en TV Azteca. En este video podemos ver que a Adal sí le afectó mucho esta noticia. Y que Dios lo tenga en el cielo a Beto. Gracias. A través de diferentes cuentas de programas de TV Azteca, también se expresaron las despedidas para Ciurana. Este famoso directivo tan solo tenía 59 años de edad. Él se desempeñó como director de contenido y distribución de TV Azteca, desde el año 2017 hasta la fecha. En años anteriores, él había trabajado con el Estado de Guanajuato, ocupó cargos en Univisión y durante 15 años él se desempeñó como vicepresidente de programación en Televisa. En los últimos años Alberto Ciurana participó en los estrenos de dos programas de televisión Azteca. Recientemente él había estrenado Mi pareja puede y la voz Azteca. En definitiva una pérdida sumamente grande para el mundo del espectáculo en general. Por esa razón nosotros aquí en el Moro de la Fama vamos a dejar en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar a uno de los directivos más importantes tanto de Televisa como de TV Azteca. El señor Alberto Ciurana. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.